Hola amigos de YouTube, el día de hoy vamos a trabajar transformación inversa de la PLAS por medio de fracciones parciales, pero vamos a mirar un método diferente a los que hemos visto en videos anteriores. Hoy vamos a trabajar algo que se conoce como el método de Heaviside para el desarrollo de fracciones parciales. ¿En qué consiste el método de Heaviside? Básicamente es una teoría que sale de la integral de Cauchy y de lo que llamábamos los residuos, por eso también se le llama método de residuos para resolución de fracciones parciales. Recordemos rápidamente la teoría de residuos. En la teoría de residuos nos decía a nosotros que cuando nosotros nos encontremos con un elemento con raíces simples o polos simples, lo que yo voy a hacer para calcular el residuo de la función, llamémosla FTS, en el residuo llamémoslo S sub i, consiste en calcular el límite cuando S tiende a S sub i del producto entre S menos S sub i y la función. ¿Bien? Y recordemos que cuando hay raíces repetidas el teorema nos dice que esto debemos calcular de la siguiente manera, 1 sobre n factorial, donde n es el número de repeticiones que yo tenga, en mi polinomio, de el límite cuando S tiende a S sub i, de la derivada con respecto a S, enésima, de S menos S sub i a la n por F de S. Entonces, es muy similar a lo que veíamos en nuestra integral de Cauchín. Entonces, ¿cómo funciona en el caso de las raíces repetidas, que es el más extraño? Lo que debo hacer es que el elemento que lleve la mayor potencia va con derivada de orden cero, es decir, no se deriva. El elemento que lleva la menor de todas las potencias se le aplica a la derivada más alta y así va como generándose una progresión. Vamos a mirarlo a partir de este ejemplo, que contiene tanto polos simples como polos repetidos. ¿Vale? Y es un caso que es bastante interesante porque además de eso, dentro de los polos simples estamos mirando elementos imaginarios. Entonces, ¿cómo funciona aquí el cuento? Yo puedo llegar y hacer mi expansión factorizando esto de la siguiente manera, diciendo que esto es lo mismo que la antitransformada de 2 sobre S al cuadrado sobre S menos 1 al cubo y acá sí calcularle los resultados de estas raíces, es decir, de los celos de acá, que esto nos da más o menos J. Ya lo hemos discutido en videos anteriores. Y factorizar con esos elementos, de tal manera que esto lo puedo escribir como S más J por S menos J. Y cuando trabaje mis elementos de raíces simples con los números imaginarios, voy a imaginarme la función así. Y cuando trabaje aquí con residuos que sean raíces reales, como en el caso de los polos repetidos que hay aquí en este sistema, sí me voy a imaginar la función como está escrita aquí originalmente, con números reales. Y empecemos a proponerlo. Lo primero sería proponer mis fracciones parciales a partir de esta factorización. Aquí me veo un polo repetido, de tal manera que esto lo puedo escribir como A sobre S menos 1 al cubo más B sobre S menos 1 al cuadrado más C sobre S menos 1. Recuerden que esta teoría ya la habíamos analizado, dejaré una pestañita aquí con el video correspondiente. Y en este caso tengo un polo simple, voy a hacerlo entonces como D sobre S más J. Y acá otro polo simple, E sobre S menos J. Y voy a trabajar con esos números escritos ya sea en forma imaginario, ya sea en forma compleja, pero todo lo voy a trabajar a partir de raíces con elementos lineales. Esa es la clave aquí para trabajar en el método Eje de Sainz. Aunque se puede hacer mezcla también de los métodos. Entonces, ¿qué voy a hacer para calcular cada uno? Empecemos a mirar. A, B y C son elementos que tienen raíces repetidas. De tal manera que para calcular A, que es el elemento que tiene la potencia más alta, voy a aplicar esta formulación, pero con una derivada de orden de 0. Es decir, la N vendría a 0, por lo que aquí tengo la potencia más alta. De tal manera que esto me quedaría 1 sobre 0 factorial, por el límite cuando S tiende a 1. Recordemos que si aquí despejo me daría S de menos 1 al cubo igual a 0, me daría S igual a 1. De mi función, que es 2S al cuadrado menos 1 sobre S menos 1 al cubo por S cuadrado más 1. Y toda esa función multiplicada por S menos 1 con la potencia máxima siempre. De tal manera que ¿qué va a ocurrir ahí? Este término va a cancelar al de acá. Y sería sencillamente, como ya desapareció la indeterminación, reemplazar la S por 1. De tal manera que aquí me daría 2 por 1 al cuadrado menos 1 sobre S al cuadrado, pero la S vale 1, más 1. Aquí noten que estoy utilizando la versión factorizada con elementos reales. ¿Por qué? Porque mi 0 es un 0 real. De tal manera que si soluciono esto me daría 1 al cuadrado 1, por 2, 2 y menos 1, 1, sobre 1 al cuadrado 1, más 1, 2. Y ya sabemos que entonces el valor de A corresponde al valor 1 medio. Yo voy a reemplazarlo directamente acá. Para calcular el valor de B, como es el de la siguiente potencia, ahí voy a trabajar con una derivada de primer orden. De tal manera que a esta N le voy a dar ese valor 1, a excepción de acá, donde este valor siempre va a ser la mayor potencia que me encuentre. De tal manera que me va a quedar 1 sobre 1 factorial, por el límite cuando S tiende a 1, de la derivada con respecto a S del producto, entre 2S al cuadrado menos 1, sobre S menos 1 al cubo, por S cuadrado más 1, que multiplica a S menos 1, y ahí sí, con su potencia más alta. Entonces veamos qué ocurre. Este término cancela el de acá, y lo que me tocaría sería hacer, 1 sobre 1 factorial da 1, multiplicado por algo, me daría el algo. Entonces es calcular el límite cuando S tiende a 1, de la derivada de la función que me quedó acá. Entonces voy a calcular mi derivada. Es una derivada de cocientes, muy sencillita. Estas derivadas se calculan como? derivada del numerador, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, sobre mi denominador sin derivar, pero elevado al cuadrado. Y veamos, la derivada del numerador sería 4S menos 0, que es 4S, la derivada del denominador número sería 2S más 0, que es 2S. Y como ya terminé de derivar, ahora sí voy a aplicar el límite. Voy a reemplazar todas esas S que me encuentre por el número 1. De tal manera que aquí me daría, 4 que multiplica S, factor de S cuadrado más 1, menos 2 por S cuadrado menos 1, por 2 por S, sobre S cuadrado más 1 al cuadrado, pero todas las S valen 1. y eso me daría, 4 por 1 es 4, factor de 1 al cuadrado, 1 más 1, 2, menos 1, 1, que multiplica a 2 por 1, que es 2, y sobre 1 al cuadrado, 1 más 1, 2, pero al cuadrado, 4. Eso nos daría 4 por 2, 8, menos 2, sobre 4, y eso nos daría 6 cuartos, que equivale a 3 menos. Y por lo tanto ya encontré el valor de B, B equivale a 3 menos. Procederé ahora a calcular el valor de C. ¿Qué va a cambiar aquí con respecto al anterior? Que aquí ya no voy a hablar de 1 sobre 1 factorial, sino voy a aumentar, 1 sobre 2 factorial, en la progresión que les decía. Por eso recomiendo agrupar siempre desde mayor potencia a menor potencia para ir recordando cómo va la progresión, 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial, el límite cuando S tiende a 1, y en este caso de la segunda derivada con respecto a S, de la función que tengo originalmente, multiplicada por mi elemento con mayor potencia, de los que estoy calculando aquí repetidos. Entonces esto va a cancelar a lo de acá, y me tocaría calcular la segunda derivada de este elemento. ¿Qué ventajas tengo? Que ya conozco la primera derivada. Entonces lo que voy a hacer es escribir esto como 1 sobre 2 factorial, que es 1 sobre 2, por el límite cuando S tiende a 1, de la derivada con respecto a S, de, y aquí antes de continuar voy a hacer la solución de esto para que me quede más sencillo el trabajo. Esa sería la sugerencia. Entonces veamos. Eso me daría 4S por S cuadrado da 4S al cubo, 4S por más 1 da 4S, menos por más menos 2S cuadrado por 2S daría 4S al cubo, menos por menos más 1 por 2S que es 2S y sobre S cuadrado más 1 al cuadrado. Si yo resuelvo esto, veo que 4S al cubo menos 4S al cubo da 0, y 4S más 2S da 6S. De tal manera que voy a trabajar de esa manera. Yo voy a poner un 6S. Y lo que voy a hacer es proceder a calcular esa derivada. Entonces sabemos que S sería 1 sobre 2 por el límite cuando S tiende a 1, de. Y de nuevo derivada de cocientes. Derivada del numerador por el denominador sin derivar, incluyendo esa potencia, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador sobre mi denominador sin derivar, pero elevado al cuadrado al cuadrado. Entonces veamos que ocurre. La derivada del numerador sería 6. La derivada del denominador, aplico regla de la cadena, eso nos daría 2 factor de S cuadrado más 1, y por la derivada interna de esto que es 2S. Y aquí puedo hacer lo siguiente. S al cuadrado más 1 al cuadrado y al cuadrado sería lo mismo que escribirlo como S al cuadrado más 1 elevado a la 4. Potencia de una potencia, multiplico exponentes. Acá veo un factor común, que de hecho podría cancelar con algo de acá. Entonces digo, 1 de acá cancela a 1 de acá, esto me quedaría con potencia 1, y cancela a 1 de acá que me quedaría con potencia 3. De tal manera que todo esto sería igual a 1 sobre 2 por el límite cuando S tiende a 1 de 6 que multiplica S al cuadrado más 1, menos 6 por 2, 12 y por 2, 24, y S por S es S al cuadrado y sobre S al cuadrado más 1 al cubo. Si quiero puedo resolver esto primero, o de una vez puedo aplicar el límite ya que no hay determinaciones. Si aplico ese límite me daría lo siguiente. 6 factor de 1 al cuadrado más 1, menos 24 factor de 1 al cuadrado, sobre 1 al cuadrado más 1, pero elevado al cubo. Y eso nos daría 1 más 1, 2 y por 6, 12, menos 1 por 24, 24, sobre 1 más 1, 2 y al cubo 8. De tal manera que esto nos daría 12 menos 24, que es menos 12, sobre 2 por 8, que es 16, y simplifico. Entonces veamos. Por ejemplo puedo sacar cuarta. Cuarta de 12, 3, y cuarta de 16, 4. Y ya tengo el valor de nuestro elemento C, que lo voy a reemplazar aquí. Menos 3 cuartos. Entonces noten que el caso por medio del cálculo de los elementos que son lineales repetidos por medio del método de Heaviside es mucho más fácil y mucho más corto que el trabajarlo con sistemas de ecuaciones lineales, aunque al fin y al cabo va a generar los mismos resultados. Ahora vamos a mirar lo que sería el trabajo con los elementos que tengan elementos complejos o, en este caso, imaginarlos. Lo vemos aquí. Y vamos a proceder a hacer el trabajo de residuos para calcular el valor de D y el valor de E. Entonces, para el valor de D, si yo igual gasto a 0, me encuentro con que S sería igual a menos J. De tal manera que por ahí arrancaríamos. Diríamos, como es un polo simple, porque no hay potencias externas, diríamos, esto lo calculo como el límite cuando S tiende a menos J, de el producto entre mi función, pero ahora la voy a escribir aquí con la factorización que teníamos con números complejos, multiplicada por S menos el elemento que genera la indeterminación, que sería este denominador S más J. Y veamos lo que ocurre. S más J elimina S más J. Y ya es cuestión, entonces, como desaparición en determinación, de aplicar el valor del límite. Y eso nos generaría cambiar toda S que veamos por el número menos J. Entonces nos daría dos factor de menos J al cuadrado menos uno sobre, aquí me quedaría menos J menos uno al cubo, factor de menos J y menos J. Y ya todo viene a ser puro trabajo de álgebra con números complejos. Entonces, resolvamos. Esto me daría, recordemos, potencias de J, J a la uno es J, J a la dos es menos uno, si quieren escribamos aquí a un ladito, un poquito espacio, J al cuadrado es menos uno, J al cubo, que también me va a aparecer por allá, es menos J. Y para este caso no necesitaría más, si quisieran recordar las otras, J a la cuatro sería uno positivo, y de ahí en adelante, J a la cinco es igual a J, y se repite todo el resto de la tabla. Entonces veamos. Aquí me quedaría menos J es lo mismo que menos uno por J. Y como va al cuadrado, todo esto nos daría menos uno, de tal manera que me queda menos dos menos uno sobre, y aquí nos quedaría menos J menos uno al cubo, hay un binomio al cubo. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Simplemente aplicar la distribución de ese elemento al cubo, eso es, el primer número que yo tenga al cubo al cubo, menos tres veces el primer elemento al cuadrado por el segundo, más tres veces el primero por el segundo al cuadrado, menos el último elemento al cubo. Y eso multiplicado por menos J menos J, que es menos J a dos. Entonces hagamos aquí los cambios. Esto sería menos J al cubo, menos J al cuadrado por uno, menos J por uno al cuadrado, y uno al cubo. El signo aquí, como era un menos, es el que me genera aquí que estos signos alterne. De tal manera que yo podría escribir esto de la siguiente manera. Menos J al cubo sería lo mismo que menos uno por J, todo al cubo, y por ley distributiva sería lo mismo que menos uno al cubo por J al cubo. Menos uno al cubo es menos uno, y J al cubo es menos J. Por lo tanto esto nos daría J positivo. Entonces vamos a ir escribiendo esos resultados acá. Esto sería lo mismo que menos tres sobre J positivo. Ahora miremos el de acá. Esto nos daría menos tres que multiplica menos J al cuadrado, pero eso sería lo mismo que menos uno por J, a dos términos al cuadrado, y por uno al cuadrado. Menos uno al cuadrado da más uno, con el uno de aquí daría uno, y con menos tres me daría menos tres, y por J al cuadrado que es menos uno, de tal manera que esto me da más tres. El siguiente elemento sería uno al cuadrado sería uno al cuadrado, uno, y por tres tres, y por menos J, menos J, tres. Y el último elemento que sería menos uno al cubo que es menos uno, y todo eso multiplicado por menos J a dos. De tal manera que esto nos daría menos tres sobre, y aquí nos daría J y menos J a tres nos da menos J a dos, y tres menos uno nos va a dar más dos. Y sobre, y perdón, por menos J a dos. De tal manera que yo podría aquí multiplicar distributivamente, y me quedaría menos por menos más J por J a J al cuadrado, que es menos uno, y dos por dos, cuatro. Y más por menos menos dos por J a dos, que sería J a cuatro. Y para hacer esta división de elementos, recordemos que hay un criterio de división que nos dice que multipliquemos tanto numerador como denominador por la conjugada del denominador, que es sencillamente coger estos mismos dos elementos y cambiar el signo aquí intermedio de resta a suma o de suma a resta según corresponde. Menos tres por menos cuatro nos daría doce, menos por más menos J a tres por cuatro doce, sobre, y aquí nos quedaría un producto de conjugados. Un producto de conjugados es una diferencia de cuadrados. El primer elemento que es menos cuatro al cuadrado, y el segundo elemento que es J a cuatro al cuadrado, y eso nos daría doce menos J a doce, dividido entre cuatro al cuadrado, que es dieciséis, y aquí J al cuadrado menos uno, cambia este signo más, y cuatro al cuadrado dieciséis, de tal manera que eso nos da doce menos J a doce, sobre dieciséis y dieciséis, que nos daría treinta y dos, entonces dividimos cada término por treinta y dos, y simplificamos. Aquí, por ejemplo, podría sacar mitad o cuarta, de hecho, cuarta de doce tres, cuarta de treinta y dos, que sería ocho, y acá lo mismo, menos J a tres octavos. Y esto sería lo que reemplazaríamos acá en la parte del D. Reemplazaríamos por tres octavos, menos J, tres octavos, que es un número complejo, no hay ningún lío, ya van a ver lo que va a ocurrir ahorita. Procedo ahora a calcular el valor de la E. Eso nos daría, J al cuadrado es menos uno, y por dos menos dos, y menos uno sobre. Y aquí, de nuevo, una distribución de un binomio al cubo, que repito, sería el primer elemento al cubo, menos, en este caso, tres veces el primer elemento al cuadrado por el segundo a la uno, más tres veces el primero a la uno por el segundo al cuadrado, menos el segundo elemento al cubo, y eso multiplicaría a J más J, que es J dos. Reemplacemos. Aquí esto sería J, 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 y acá esto sería uno, uno. Resolvamos a ver qué nos da eso. Eso nos daría menos tres sobre J al cubo. Dijimos J al cubo es lo mismo que menos J. J al cuadrado es menos uno, y al multiplicarse con este menos tres nos da más tres. Tres por uno, tres, y por J, J tres. Y menos uno al cubo, que es menos uno, y eso multiplicado por J dos. Y eso nos daría menos tres sobre menos J más J tres, que sería J dos. Tres menos uno, que sería más dos, y todo eso multiplicado por J dos. Y eso nos daría J dos por J dos, que sería menos J cuatro, y dos por J dos, que sería más J cuatro. Y de nuevo hacemos la multiplicación aquí por el conjugado del denominador, que sería menos cuatro, menos J cuatro. Simplemente escane el signo que hay acá para que se genere aquí el introductor de conjugados. Y eso nos daría menos por menos más doce, menos por menos más J doce, sobre, y aquí nos quedaría menos cuatro al cuadrado, menos menos J cuatro al cuadrado, y eso sería lo mismo que doce, más J doce, dividido entre cuatro al cuadrado de dieciséis, y esto daría menos por menos más, cuatro al cuadrado de dieciséis, que nos daría treinta y dos. De tal manera que si saco aquí cuarta, y cuarta nos daría tres octavos, más J tres octavos. Y ese término lo ponemos acá. ¿Qué es lo que ocurre? Básicamente, lo que va a ocurrir cuando trabajemos con nuestro método de heavy side, es que cuando trabajemos valores que son conjugados, es decir, parte real la misma, que sería cero, parte imaginaria con signos contrarios, nos va a generar que estos dos elementos son conjugados. Y lo que voy a hacer ahora, antes de antitransformar, es lo siguiente. Voy a coger estos dos elementos y los voy a sumar algebraicamente. Entonces veamos, nuestra función sería igual, o todo esto sería igual a la transformada inversa, de un medio sobre S-1 al cubo, más tres medios sobre S-1 al cuadrado, más por menos tres cuartos sobre S-1, y aquí voy a sumar estos dos números. Entonces, ¿cómo sumo esos números? Producto de los denominadores S más J por S menos J, y aquí producto en cruz, tres octavos menos J tres octavos, va a multiplicar a S menos J, y a eso le sumo S más J que va a multiplicar a tres octavos, más J tres octavos, y veamos qué pasa. Eso sería igual a la transformada inversa de un medio sobre S menos uno al cubo, más tres medios sobre S menos uno al cuadrado, menos tres cuartos cuadrados sobre S menos uno, más, y ejecutemos aquí el producto. El producto de conjugados en el denominador daría una diferencia de cuadrados, el primero al cuadrado, menos el segundo al cuadrado. Que como es de esperarse, debería dar lo que teníamos acá, ¿si? J al cuadrado es menos uno, con el menos de aquí nos da más uno. Entonces aquí sería S al cuadrado, más uno. Y multiplico acá, tres octavos por S, da tres octavos de S, tres octavos por menos J daría menos J tres octavos, menos por más, menos J tres octavos por S, menos por menos, menos, más J por J, J al cuadrado, que es menos uno, cambia aquí a menos, tres octavos por uno, que es tres octavos. Más, S por tres octavos, tres octavos de S, S por menos J, perdón, S por J tres octavos daría más J, S tres octavos. Y aquí nos quedaría, vamos a ver, J por tres octavos, voy a borrar este lado de acá. Nos quedaría más J tres octavos, y más J por más J daría menos uno, y tres octavos. Y reduzcamos esa expresión. Entonces veamos, menos J tres octavos de S más J tres octavos de S sería cero. Este menos J tres octavos con este J tres octavos se cancelaría, y nos quedaría algo así. Más transformada inversa de uno sobre dos por S menos uno al cubo, más tres medios sobre S menos uno al cuadrado, menos tres cuartos sobre S menos uno, más tres octavos y tres octavos nos daría tres cuartos por S, sobre S al cuadrado más uno, y menos tres octavos menos tres cuartos sobre S al cuadrado más uno. Y los voy a separar ambos, lo que nos dio esta suma con lo que nos dio la otra, para poder antitransformar directamente. Ya todo nos quedó en términos de variable real, y sería cuestión de antitransformar. La antitransformada de esto sería un medio por T al cuadrado sobre dos factorial, por E a la T, que si solución me daría dos factorial da dos y por dos daría un cuarto, más tres medios por T a la uno por E a la T, menos tres cuartos por E a la T, más tres cuartos, y acá hay una función coseno de T, y aquí menos tres cuartos, y acá hay tres cuartos, y aquí tres cuartos de una función, en este caso seno, de T, y sobre uno, pues multiplicado por tres cuartos daría tres cuartos, y nos quedó la solución de nuestro ejercicio. Conclusiones. Con el método de Gbisait es mucho más fácil trabajar dependiendo del tipo de función que yo tenga acá. Si yo veo por los repetidos y veo funciones que sean medianamente fáciles de derivar, y veo que no hay una potencia demasiado alta, pues posiblemente sea el método más corto. Igual va a simplificar, y ya me van a ver sistemas de ecuaciones lineales. Cuando vea aquí elementos que tienen raíces complejas o raíces imaginarias, es decir, factores cuadráticos irreducibles, sé que ese va a ser el trabajo más complicado. Porque es un trabajo de álgebra compleja. Que si yo manejo muy bien mis números complejos, pues no va a ser mayor problema. Y que una opción para de pronto salvarse de eso podría ser hacer una mezcla entre los métodos. De pronto utilizar el método de Gbisait únicamente para las raíces reales. Y después hacer el trabajo algebraico con sistemas de ecuaciones lineales y valores arbitrarios para las raíces complejas, que sería una muy buena posibilidad. Bien, me encantó compartir este método con ustedes. Es seguramente el método más eficiente de trabajo de las fracciones parciales. No lo había discutido en videos anteriores porque requería, de alguna manera, tener esa conciencia de dónde salen estas fórmulas de los residuos, que salen de nuestra integral de Cauchy. Y pues por eso me lo traje hasta ahorita, hasta el final. Bien, les agradezco mucho por su atención. Si les es de agrado el contenido, me encantaría que nos regalaran un me gusta en el video de YouTube. Que se suscribieran al canal si aún no lo están. Que vienen cosas bien interesantes. Y que compartieran con sus amigos para aumentar nuestra comunidad del conocimiento. Chao, gente.